¡Suscríbete al canal! Con el Mr. México Absoluto del Principiantes y Novatos, él es Heraclio Soberanes, así que voy a estar entrenando con él aquí en un gimnasio de mi ciudad, el 4SIM, así que vamos a darle un poquito a la espalda y van a checar ustedes por supuesto cómo es que se deben hacer los ejercicios posiblemente conmigo, cómo es que no deben hacerlo. ¡A darle! ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar checando posturas, correcciones, así que el buen Heraclio nos va a estar diciendo todo lo de los ejercicios. ¿O no? ¡Suscríbete al canal! Posturas, técnica y más que nada cuidando la salud. ¡Excelente! ¡Nos vamos a dar! Posturas, técnica y más que nada cuidando la salud. ¡Suscríbete al canal! Posturas, técnica y más que nada cuidando la salud. ¡Suscríbete al canal! Posturas, técnica y más que nada cuidando la salud. ¡Suscríbete al canal! Posturas, técnica y más que nada cuidando la salud. ¡Suscríbete al canal! Posturas, técnica y más que nada cuidando la salud. ¡Suscríbete al canal! Posturas, técnica y más que nada cuidando la salud. Ahí tuvieron ustedes el entrenamiento Con el Mister México Absoluto de Heraclius Soberanis Pero pues bueno también Aquí en el gimnasio está el buen Sander Rodrigo, también competidores De Campeche Y próximamente vamos a estar entrenando También con ellos, aquí en el canal hay un video Con Sander donde estuve entrenando Y pues bueno me falta con Rodrigo Así que en algún momento también entrenaremos Con ellos, pierna jamás Porque estos si son master en ello Así que no se pierdan, suscríbanse si no lo han hecho aún Y nos vemos en otro video Chao